Buenas, pues ya estamos otra vez aquí y nada, presentaros la bícima revolucionaria de Orbea, una bicicleta nueva de este año. Os preguntaréis cuál es, ¿no? Pues vamos a verla. Pues aquí la tenemos. Bicicleta Orbea Wild FS, no la he probado aún, pero tiene una pinta de divertida, de que nos vamos a pasar genial, que ya tengo ganas de montarla y salir al bosque a probarla. La bici sale de la caja casi montada, o sea que vamos a empezar por el manillar con el truquillo de ajustar el manillar con la horquilla. Una vez tenemos el manillar apretado, cogemos los pedales y los montamos. Tienes una tija telescópica que sube y que baja para mayor comodidad tanto de pedaleo, como luego a la hora de descender. Ponemos modo eco y ¡nos vamos! La Wild FS es la primera bicicleta eléctrica de suspensión total de Orbea. Concebida en aluminio, es de las más ligeras, incluso mucho más ligeras que algunas de carbono. Equipada con suspensiones de 140 tanto delante como detrás, compatible con rueda de 29 y 27 y medio, incorpora el motor Shimano Steps 8000 con batería totalmente accesible gracias a tu tecnología Hightout. Incorpora cuatro modos de asistencia, andar, eco, pista y boost. El motor Shimano, aparte de ser súper silencioso, tiene un modo, que es el modo andar, que nos va perfecto cuando la cuesta es muy, muy derecha. Bajamos al modo andar y manteniendo pulsado el pulsador izquierdo, la bicicleta corre a nuestro lado. Así, como es pesada y la cuesta es muy derecha, no tenemos que hacer mucha fuerza porque ella nos acompaña. Hace la velocidad justa para subir a cuatro kilómetros por hora. Wild FS probada y realmente estoy sorprendido. O sea, es una bicicleta que se conduce súper fácil. Es una bicicleta muy polivalente. Bajas por trialeras las más difíciles que puedas encontrar, subes por sitios muy ratoneros porque se maneja muy bien entre los árboles, la puedes colocar donde quieres. Al final diferenciaría tres cosas. A nivel tecnológico, para mí el motor Shimano se adapta perfectamente a cualquier condición. Es muy silencioso, tiene el peso muy concentrado, entonces hace que la bicicleta tenga un balance muy bueno porque tiene un peso muy en el centro de gravedad, un poco más bajo y hace que la bicicleta tenga mucho aplomo y te permita conducir muy fácilmente. Luego, a nivel físico, la bicicleta es muy completa. Puedes usar la fuerza tuya que tú quieras. En el modo eco y en el modo pista da la sensación de que estás pedaleando con una bicicleta normal. Y luego el modo boost es exagerado, pero con la app E-Tubes de Shimano puedes regularlo entre high, medium y low. Y ahora ya no solo tienes que conducir bajando, sino que con estas bicis hay que conducir subiendo porque se va muchísimo más deprisa. Tiene una geometría específica de bicicleta eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las medidas de la bicicleta están pensadas para que cuando vayamos sobre la bicicleta no notemos que es una bicicleta eléctrica. Tiene un ángulo de dirección un poco abierto que nos permite bajar muy fácil y maniobrar rápido. Tiene unas vainas muy cortitas. Te dan ganas de saltar, te dan ganas de jugar con ella, pero eso lo hace toda la geometría. Es una bici 100% recomendable para poder divertirte e incluso para hacer excursiones muy bonitas. Esta te permite llegar muchísimo más lejos que una normal. La voy a tener en el garaje para esos días de descanso, esos días de pasarlo bien y esos días de disfrutar. La Wild para todo el mundo. La Wild para todo el mundo.